Y seguiré, rutando frontera por latinos mariqués Sin importar donde yo pueda llegar y lucharé Por mis sueños aunque los tengas que perder Recuerda, tan solo se vivió una vez Agarré maleta y empecé a viajar Fue la mejor decisión que pude yo tomar Si no hubiera sido uno más pintado en un mural Como tantos amigos que ya no he visto más Y aunque mi mamá se puso a llorar Yo le dije, mamá, no llores más Que en mi corazón siempre estaré en casa Mi abuelo salió, me dio la bendición Me dijo, hijo mío, huela, huela Que nadie es profeta en su propia tierra Soy más peruano que la papa Que el chuño, que el queso, hueso Fue verdad, pero radico en Colombia De vez en cuando me iba pa' lindo país de Venezuela Donde ahorita está candela Con los gobernantes que no supieron gobernar Ahora me encuentro acá, cruzando fronteras Brindando positividad pa' que sus mentes se puedan despejar Y no se deja manipular por el estado irracional Que publicosa sin cuarenta en la televisión esta tal Diciendo a la prensa amarilla a los jóvenes de ahora Que la tecnología nos avanza La desierto es pura mentira No mantienen la mente ocupada Para no darnos cuenta de lo que pasa en realidad En esta atmósfera Donde abunda cien por ciento contaminación global Empecemos a cuidar a la madre Tierra Tantos animales en peligro de circunción Y nosotros ni cuentan mi bro Los polos norte se andan derritiendo constantemente Por esos desalizamientos Los mal aumentan las guerras en el Medio Oriente Niños muriendo frecuentemente Muchos artistas de la calle con Latinoamérica Nos tildan de delincuentes Pero los delincuentes en estos tiempos Son los presidentes que andan Saciando su sed con el dinero del pueblo Basta ya de tanto abuso de poder Quiero que se acaben ya la guerra Y quiero que se olviden de las indiferencias Y quiero más comida para el mundo entero Quiero que se acabe la epidemia ya Quiero más agua para Guajira También pa' África Libertad Pa' mis hermanos De Venezuela Cuba Siente el poder De la música Siente el poder De Babilón Fuego Fuego Lo que va a haber En esta tierra Si no la sabemos mantener De Venezuela Aquí no la lección No el brakes Fuego Algo Para siempre Nuestra Decciones Bude Un Bien 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 Bien